Bienvenidos, futuros consumidores de Soylent Green. Lo primero, que declaro que a los que me insultáis, me reprocháis, y todas esas lindezas que me dedicáis, me la suda, no tenéis, ni puta idea de lo que yo hago o dejo de hacer y para hacer mil un contenido, utilizo datos, pero entiendo que escuenzan cuando tienes donde teníais que tener el cerebro, una mierda de vaca. Vergenza yo ninguna, que los que estáis viendo esta tragedia como si fuese un partido de fútbol, a ver si pierde el equipo contrario, en vez de ver más allá de que hay muchísima gente que lo está pasando mal, y vuestros equipos, como vosotros, no merecéis ni que pierda mi tiempo hablando con paredes intelectuales. Y después de esto, vamos a lo que importa. A más de ocho días del paso de la dana que devastó la comunidad valenciana y otras regiones de España, el número de fallecidos sigue estancado oficialmente en 216, mientras que la cifra de desaparecidos permanece en un enigmático limbo de opacidad y contradicciones. La situación se ha convertido en un foco de indignación y desconfianza entre la población, que exige respuestas claras y un esfuerzo real por parte de las autoridades para esclarecer la magnitud de la tragedia. Esta catástrofe pone de relieve una crisis de gestión en la que las cifras oficiales de fallecidos y desaparecidos, así como las declaraciones gubernamentales, están cada vez más cuestionadas y sospechadas de ser un intento de manipulación para evitar una crisis política y mediática aún mayor. Desde el primer momento, la cifra de desaparecidos ha sido motivo de controversia. Según el Comité de Coordinación de Emergencias y Protección Civil, CECOPI, en la comunidad valenciana había más de 1.900 personas reportadas como desaparecidas en los primeros días tras el desastre, una cifra alarmante que contrasta radicalmente con los 89 desaparecidos reconocidos oficialmente al momento. El gobierno ha argumentado que estos reportes son notificaciones temporales de personas no localizadas debido a fallos en las comunicaciones y que muchas de estas personas han sido encontradas sin que se reportara oficialmente. Sin embargo, la falta de transparencia y la lentitud en la actualización de las cifras de desaparecidos solo han alimentado la angustia de las familias que tras días de silencio continúan esperando noticias de sus seres queridos. La situación trae coste de la gestión durante la pandemia de COVID-19, donde el número de fallecidos también fue objeto de controversia y cuestionamientos. En aquel entonces, muchas voces afirmaron que las cifras fueron maquilladas para mitigar el impacto negativo en la opinión pública. Hoy, esa sombra de dudas se cierne nuevamente sobre las autoridades, especialmente a medida que el gobierno insiste en que la cifra de fallecidos se mantiene constante, mientras que la gravedad de los daños sugiere que podría ser mucho mayor. A pesar de los esfuerzos realizados por los equipos de rescate, incluidos efectivos del Ejército y de la Unidad Militar de Emergencias, UME, la magnitud de la destrucción ha hecho que la tarea de encontrar y rescatar posibles víctimas sea una lucha contra el tiempo y contra la burocracia. Durante estos días, se han movilizado recursos humanos y materiales en un despliegue de emergencias imprecedentes en época de paz por parte de la ciudadanía. Sin embargo, las dificultades para acceder a ciertas zonas y la falta de coordinación entre los cuerpos de seguridad, las autoridades locales y estatales, han ralentizado la búsqueda de personas en vehículos atrapados en zonas de difícil acceso. El gobierno insiste en que cualquier cifra es provisional y pide paciencia, pero el reclamo de los ciudadanos no es sólo por la rapidez en la identificación de los cuerpos, sino por la claridad y transparencia en la información. ¿Por qué es tan difícil obtener un dato real de las víctimas y desaparecidos en un país con capacidades tecnológicas y logísticas avanzadas? Las familias se encuentran en un limbo doloroso, esperando noticias mientras las autoridades no ofrecen explicaciones satisfactorias. En este contexto, las declaraciones del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien señaló que hay que ser rigurosos y evitar especulaciones, suenan huecas para quienes se han perdido a familiares o temen no volver a verlos. La población ya no se cree la capacidad de respuesta de las autoridades, sino también su voluntad de ofrecer datos veraces. La falta de cifras precisas sobre los desaparecidos, la demora en la identificación de cuerpos y la inconsistencia en los reportes diarios, han generado un ambiente de suspicacia, en el que muchos se preguntan si hay un intento deliberado de reducir el impacto numérico de la tragedia. Esta falta de transparencia solo fortalece el descontento de una ciudadanía que en lugar de recibir respuestas claras, se encuentra con explicaciones vagas y promesas de futuras aclaraciones. Es difícil no establecer paralelismos con la opacidad de la gestión durante la pandemia, cuando las cifras de fallecidos también fueron objeto de escrutinio y sospechas. Hoy, nuevamente, el gobierno parece incapaz de ofrecer un informe claro y exhaustivo sobre las víctimas de una catástrofe que ha conmocionado al país. La sociedad demanda no solo un recuento real y transparente de las víctimas, sino también una revisión completa del sistema de respuesta y gestión de emergencias. La falta de claridad y los procedimientos opacos no solo erosionan la confianza pública, sino que perpetúan el dolor de quienes aún buscan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. Es imperativo que el gobierno asuma su responsabilidad en esta tragedia y que ofrezca a las familias de los afectados la transparencia y la información que merecen. En un momento de crisis, cuando cada segundo cuenta para encontrar a los desaparecidos, las familias y la sociedad necesitan datos, no promesas. Necesitan saber que se están tomando las medidas adecuadas para rescatarlos y protegerlos, no excusas ni cifras fragmentadas. Pues ya estaría, que viva la madre superiora, oiga.